Miguel El Piojo Herrera fue presentado el domingo como nuevo entrenador de México únicamente para la clasificación al Mundial de Brasil 2014 en el repechaje contra Nueva Zelanda. Asimismo, anticipó que contará con una base de jugadores de su club El América y sin los jugadores que actúan en equipos europeos para el amistoso del 30 de octubre contra Finlandia. José de Jesús Corona, Moisés Muñoz, Rafael Márquez, bueno digo los equipos, José de Jesús Corona Cruz Azul, Moisés Muñoz de América, Rafael Márquez de León, Juan Carlos Valenzuela América, Francisco Javier Rodríguez América, Paul Aguilar América, Miguel Ayun América, Edwin Hernández León, Adrián Aldrete América, Miguel Herrera Pachuca, Irán Mier Monterrey, Rodrigo Salinas Morelia, Juan Carlos Medina América, Lucas Lobos Tigres, Carlos Peña León, Luis Ángel Mendoza América, Luis Montes León, Jesús Molina América, Jesús Escobosa Santos, Oribe Peralta Santos, Raúl Jiménez América y Aldo de Nigris Guadalajara. Son los 22 con los que vamos a contar para el partido de Finlandia en San Diego. Herrera llamó a 22 jugadores entre los que no están incluidas figuras como Javier Hernández, Giovanni Dos Santos o Guillermo Ochoa, quienes juegan en el fútbol de Europa. América, Lucas Lobos Tigres. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.